Muy buenos días amigos, estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy vamos a hablar de sensación, percepción, engaño y autoengaño. Todas estas herramientas con las que conducimos nuestra vida, nuestra vida psíquica, nuestra vida de juicios, nuestra vida de actitudes, nuestra vida de acciones e interacciones con el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos ser engañados o autoengañarnos? Hay un dicho que dice, las apariencias engañan. ¿De qué se componen las impresiones? Esto tiene que ver con estas impresiones que recibimos regularmente de todo nuestro entorno, del medio ambiente. ¿Con qué se componen estas impresiones? ¿De qué se componen estas impresiones? Impresiones se puede denominar al conjunto de estímulos que recibimos a través de diversas fuentes del medio ambiente. Que activan nuestro sistema nervioso, es decir, producen sensaciones. La sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. La percepción es un proceso psicológico, es un proceso de integración en unidades significativas de determinados conjuntos de determinados conjuntos de informaciones sensoriales. La sensación, digamos que al momento en que nosotros percibimos un estímulo, de inmediato nuestro cerebro decodifica estos impulsos nerviosos para darle un significado, no un significado, para darle una calificación a este estímulo dentro de lo que podrían ser estímulos placenteros y estímulos displacenteros. Es decir, hay algunos estímulos que nos van a causar placer y algunos otros que nos van a causar displacer, que nos van a causar disgusto, que nos van a causar quizá ansiedad, que nos van a causar este tipo de problemáticas. La cuestión de la percepción ya es cuando nosotros a través de nuestra psicología, a través de nuestros recursos cognitivos, culturales, de nuestros recursos de conocimiento, de nuestros recursos de interpretación del medio, le damos, ahí le damos un significado a los eventos utilizando nuestra propia psicología. Si nosotros estamos en un estado de una psicología baja, de una psicología constituida por factores muy degradados, de una psicología constituida por factores muy chafas, por decirlo de alguna manera, entonces nosotros vamos a darle significados muy bajos o muy chafas a las cosas que nos están sucediendo, que hay a nuestro alrededor. Aquí podemos preguntarnos quién y cómo programan nuestra psicología. ¿Quién programa nuestra psicología? ¿Cómo programan nuestra psicología? Recibimos un conjunto de sensaciones, por ejemplo, vamos a hacer una recopilación ejemplificando esto que acabo de definir, esto que acabo de definirles. Recibimos un conjunto de sensaciones, colores verdes, ocres, texturas, texturas rugosas, texturas discontinuas, un rumor suave, trinos, cantos de aves, olores herbales, etcétera. Y esto da por resultado lo que percibimos y le damos un significado unitario como bosque. Es decir, nosotros definimos que la unidad de significado para este conjunto de estímulos que estamos recibiendo es bosque. Le ponemos un nombre y ya hemos dado significado a este lugar a través de la simple percepción. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer sería que una vez que le hemos dado una vez que le hemos dado ya un poco de mayor significado a esto, bueno, pues vamos a crear una nueva expectativa, digamos, vamos a ver qué podemos definir de esto, qué podemos dilucidar de este asunto. Y entonces vamos a ver, ya una vez que tenemos definido lo que es un bosque, digamos, vamos a darle una serie de connotaciones que van a provenir estas connotaciones de nuestras experiencias anteriores con ese bosque. Entonces nuestra psicología está armada de las experiencias anteriores, está armada de los conocimientos que tengamos sobre este medio, sobre el bosque, sobre estas estructuras. No es lo mismo el conocimiento y la experiencia que tiene, digamos, un poeta ante un bosque, la que tiene un campesino delante de un bosque. Las psicologías son diferentes y la que tiene una persona que habita en una ciudad en relación con este concepto, con esta unidad significativa de bosque. Son diferentes connotaciones las que nos vamos a dar de acuerdo a nuestra psicología. Esa es la cuestión de la percepción. Las sensaciones son las mismas, los olores, las texturas, los colores, las luces, las sombras, que percibimos que nos llegan mediante estas sensaciones, mediante los órganos sensoriales. Sensación viene de sensorial y la percepción es lo que nosotros agregamos en reacción culturalmente al medio. Les decía, ahí está lo que puede inferir un poeta, lo que puede inferir un campesino y lo que puede pensar o inferir una persona de la ciudad. El proceso perceptivo es mucho más activo y complejo desde el punto de vista psicológico. La persona, como ser propositivo, va buscando y estructurando sus percepciones, implicando a la vez procesos cognitivos. Un poeta conoce ciertas cosas, un campesino ciertas cosas, y un científico ciertas cosas, y un ciudadano común ciertas cosas. Entonces, cada uno de estos le va a dar una interpretación, un significado diferente a lo que está viendo. Busca y estructura entonces percepciones con sus cuestiones culturales, cognitivas, emocionales, interpretativas y evolutivas, que se asocian a estas percepciones. Así vamos a poder decir que mientras la persona capta pasivamente las sensaciones, percibe activamente a nivel mental, emocional, hay una interacción ya con el medio. Lo que podríamos poner como ejemplo es que las sensaciones están programadas condicionalmente al entorno. Los escenarios son automáticos, son procesos miméticos, supervivenciales. Es decir, nosotros nos adaptamos al medio en cuanto percibimos la sensación que nos rodea, nos adaptamos para interactuar con ese medio en relación a tratar de sobrevivir. En el segundo caso, capturamos información por medio de los sentidos y la entendemos mentalmente. Eso es la percepción. Incorporamos al escenario de nuestra conciencia, y ahí se generan las discusiones, prioridades, importancia e intrascendencia de las cosas. Qué tan importantes son, qué tan trascendentes, qué tan intrascendentes, de qué podemos prescindir, o qué tenemos que buscar, qué nos conviene o qué no nos conviene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esas son las interacciones que hacemos nosotros con el medio, con el medio ambiente, en cuanto a la sensación y a la percepción. Espero que haya quedado más o menos explicado de una manera clara lo que es esto de la percepción y la sensación, porque lo vamos a necesitar, dado que vamos a empezar a ver un poco más a fondo estas cosas. La sensación es una cosa, la percepción es otra. Aquí en Radio Nesa, la radio de todos, nos estamos abiertos a sus opiniones. Entonces, ustedes pueden mandar su correo de voz o sus mensajes. Aquí los vamos a ir viendo, los vamos a ir leyendo. Son aportaciones muy valiosas para nuestro programa. Ustedes pueden enviarnos algún mensaje. Si no les quedó claro qué es percepción o qué son las sensaciones, pero decíamos entonces, las sensaciones son aquello que pasivamente nosotros captamos y las percepciones es aquello que activamente interpretamos. Una cosa es captar y la otra es interpretar, percibir, sentir y percibir. Entonces, la idea del control consciente es importante. Por lo tanto, podemos apreciar que los centros que forman la estructura del ser humano son inteligencias que dirigen las diversas actividades de nuestro organismo. Ya hemos hablado varias veces en estos programas sobre estos centros, sobre los cinco centros, el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motriz y el centro sexual. Estos centros son, entonces les decía, inteligencias que dirigen las actividades de nuestro organismo. No caemos en cuenta de que ellos mismos están sometidos a una dirección. ¿Qué es lo que dirige nuestros centros? ¿Qué o quién dirige estos nuestros centros? Nuestros centros intelectual, emocional, instintivo, motriz y sexual. Que llevan implícitos en su nombre, cada uno de estos centros, sus funciones o su función, sus diversas funciones. Estos centros tienen funciones diversas de acuerdo a su estructura. Por ejemplo, el centro intelectual está procesando y darle... Es un centro que es muy importante en la cuestión de la percepción, lo mismo que el centro emocional. El centro instintivo es el que recibe o puede... Es el que de hecho recibe las sensaciones. Las sensaciones las recibimos a través de nuestros órganos sensoriales. Entonces, y bueno, se suben estos... Estas... Estas... Estas sensaciones... Ascienden a los otros centros, toman parte, toman... Activan funciones en otros centros, como el centro intelectual y el centro emocional, para que podamos interactuar con el medio ambiente. Si no estaríamos prácticamente muertos, si no sintiéramos o no pensáramos, si solamente actuáramos, seríamos una especie de robots, u otro tipo de organismos, o estaríamos prácticamente zombies o dormidos. Entonces, es importante reconocer que la mente, por su misma naturaleza, no es simplemente una extensión de percepción. De percepción ordinaria, quiero decir, no es solamente una extensión de la percepción ordinaria, sino una inteligencia de un orden diferente, con una perceptividad y una comprensión, pertenecientes a los dominios del espíritu. Fíjense ustedes lo que estoy mencionando aquí, que es algo que el cuarto camino, esencialmente, este sistema de conocimiento, dice, con lo que trabaja este sistema de conocimiento, conocido como cuarto camino, dice que la inteligencia, del centro intelectual de la mente, pertenece a los dominios del espíritu, de superior dimensión, es parte del material de inteligencia, que impregna el universo entero, y por lo tanto, es de carácter impersonal, sin embargo, la esencia recibe una cierta asignación, individual, cuando desciende a la tierra, esta esencia, la esencia de nosotros, acuérdense que hemos hablado, de la esencia y la falsa personalidad, o la esencia y la personalidad, estos dos, el ego y la esencia, o la esencia y la falsa personalidad, son parte de nuestro, de nuestra conformación humana, la esencia es aquello que somos, como parte de un todo, como parte de un universo, como parte de una inteligencia creadora, somos chispas desprendidas, somos fragmentos desprendidos, de esa inteligencia superior, por eso se habla de que, la inteligencia de nuestra mente, es equiparable, en cierto sentido, a la inteligencia superior, es algo, que necesariamente, tiende a ser así, o tiene que ser, de esa manera, ahora, en otro sentido, nosotros, somos nuestra esencia, es construida, constituida, y dirigida, por una inteligencia superior, pero, de repente, aparece, la interferencia, del ego, la interferencia, del egocentrismo, de nuestra, de nuestra, ceguera, espiritual, y nuestro apego, a las cosas, de orden material, que, nos hacen sentir, seguros, en este mundo, nosotros, generalmente, y esto, esto va disminuyendo, nuestra calidad, esto lo vamos a hablar, un poco más adelante, en el programa, nuestra calidad, de vida, nuestra calidad, como seres humanos, va, va disminuyendo, nuestra calidad, en, lo que es, la esencia, de nuestro ser, puede ser, que aumente, las sensaciones, que el ego, da por ciertas, porque el ego, es algo, sumamente engañoso, y engañable, y si no, pregúntese usted, porque, a mucha gente, cuando le hacen, entre comillas, la famosa barba, se siente, bien, se siente superior, a los demás, aunque en el fondo, sabe, que esa reputación, de la que le están hablando, de esa persona, de la que están hablando, no es él, fíjese, que fenómeno, tan curioso, cuando a alguien, le levantan el ego, cuando a alguien, le cultivan el ego, se vuelve más tonto, porque empieza a pensar, por unos momentos, que es, lo que no es, entonces, esto es una verdadera, tontería, una verdadera aberración, pero si esto, continúa, constantemente, la persona, va creyendo, que en realidad, es eso, que le están diciendo, los demás, y es una persona, que se va volviendo, sumamente manipulable, es alguien, que los demás, pueden manejar, de una manera, muy fácil, no muy factible, las personas, que están a su alrededor, de una manera, muy sencilla, le aprietan, uno u otro botón, y este individuo, entra en el engaño, y en el auto engaño, una cosa, es que lo empiecen, a engañar los demás, y otra cosa, es que él mismo, se auto engañe, este programa, lo hemos titulado, sensación, percepción, engaño, y auto engaño, el auto engaño, sería el último escalón, de la estupidez, el último escalón, de la, de lo absurdo, imagínense, que alguien, que tiene un cargo, en determinado lugar, piensa, que, por tener ese cargo, ya, todo lo que diga, todo lo que piense, todo lo que haga, está bien hecho, y que es lo correcto, lo esencialmente correcto, pues es alguien, que está cegado, completa, y totalmente, por su egoísmo, entonces, ahí, esta persona, ya cayó, en lo más hondo, del auto engaño, entonces, decíamos, que la parte material, de la inteligencia, que impregna, el universo entero, y por lo tanto, es de carácter, impersonal, esta, esta inteligencia, está en todas partes, en todos lados, en todos los elementos, que componen, este universo, en los materiales, como, la piedra, los minerales, las plantas, los animales, los insectos, los reptiles, los batracios, los anfibios, los peces, los mamíferos, las bacterias, los virus, en todos estos elementos, en todos, está, la naturaleza, está, esta inteligencia, esencial, del universo, es la, esta inteligencia, que impregna, todo, todo el universo, y que además, es evolutiva, como antes se dijo, la tarea, que tiene, esta inteligencia, es el establecimiento, de una relación, operativa, con el nuevo entorno, en el que, se va encontrando, esa es la, la evolución, de esta inteligencia, con este fin, usa el nivel, más bajo, de la inteligencia, disponible, el nivel formativo, el hombre, es decir, en muchos casos, hay personas, que con el fin, de adaptarse al medio, utilizan, nada más, lo que se llama, el nivel formativo, de la inteligencia, este es para crear, las necesarias, asociaciones, de la vida, y puesto, que estas, demuestran ser prácticas, y completamente, satisfactorias, es lo que, se refiere al ego, se siente inclinado, a descansar, contenta, contentándose, y abandonándose, a cual, de cualquier, abandonando, cualquier control, consciente, entonces, entra, en lo que se conoce, como, la inconsciencia, es decir, para asociarse, con la vida, es, se vuelve, sumamente, práctico, y busca, nada más, la autosatisfacción, en la autosatisfacción, autosatisfacerse, la autocomplacencia, y entonces, al caer, en este estado, de autocomplacencia, pues, se va volviendo, cada vez, más, inconsciente, la inconsciencia, es un paso, hacia, el infierno, entonces, por qué, por qué está, nuestro mundo, actualmente, así, por, por esta inconsciencia, de muchas gentes, y no importa, a qué nivel, esté, en el aspecto, organizacional, de las sociedades, la persona, no importa, si es una persona, que estudió, en una universidad, extranjera, doctorados, o maestrías, no importa, si ocupa, un puesto directivo, en la, en una de las grandes, empresas, de este, de este, mundo, bueno, pues, no vayamos, muy lejos, aquí, hace algún tiempo, uno de los, de los, directivos, de los altos directivos, de Amazon México, mandó, asesinar, a su, a su esposa, no, a su ex esposa, todas, por eso, les decía, no importa, qué tan alto, esté, la persona, en la escala, de la sociedad, a dónde, hay estudiado, o qué, qué, actividades, desempeñe, eso, no crea conciencia, eso, no va a crear conciencia, eso, eso, puede incluso, generar, mayor inconsciencia, entonces, esto, hace, que la gente, vaya, durmiéndose, el resultado, es, que, todo, acontece, al azar, se les permite, a centros, equivocados, que dirijan, las operaciones, es decir, empieza, en la inconsciencia, va generando, una, distorsión, de las funciones, de la, de la, de la organización, del cuerpo, haga de cuenta, que cuando alguien, tiene que pensar, mete las emociones, y echa a perder, las cosas, por ejemplo, uno de los, que hemos puesto, en alguno, de nuestros programas, del mundo enigma, es que, es la, la conducta, emocional, con respecto, al dinero, el dinero, es una materia, de intercambio, y el dinero, se basa en cálculos, se tiene que calcular, cuánto se tiene, qué se va a comprar, en qué tiempo, se van a comprar, las cosas, si conviene más, sacar a crédito, o comprar, de golpe y porrazo, en un momento dado, las cosas, pero la gente, tiene una conducta, emocional, y no calcula, las cosas, de una manera, sensata, o razonable, hablábamos, de aquel ejemplo, en uno de los programas, que hemos hecho aquí, y que ustedes, amigos de mundo enigma, pueden ver, en nuestro canal, de youtube, o aquí, en, en, en radio, en esa, la radio de todos, en, en las, en los programas, en los videos, que están aquí grabados, pueden ver, este, cuando hablamos, sobre este asunto, o en el canal de youtube, que es, en enigmas y paradigmas, del siglo 21, ahí, hemos, hemos hablado, en uno de los programas, de una subasta, que hicieron, donde, se subastaron, 20 dólares, y, los 20 dólares, terminaron, siendo vendidos, a alguien, en 30 dólares, ustedes, piensen, en lo absurdo, que es, comprar, un billete, de 20 pesos, con 30 pesos, o un billete, de 20 dólares, pagando 30 dólares, por él, que quiere decir, que la gente, con tal de, de, de satisfacer, su ego, es capaz, de cometer, tales tonterías, se deja, llevar, emocionalmente, y empieza, a competir, con los demás, a tal grado, que se vuelve, inconsciente, se vuelve, se ataranta, se vuelve tonto, pues, entonces, bueno, pues esto ha sucedido, y, 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 es cuando los centros, entran en descontrol, en lugar de pensar, razonablemente, se piensa, emocionalmente, es como aquella persona, que compra, digamos, un coche, nuevo, actúa, en un arrebato, emocional, y piensa, que, es lo mejor, lo más, generalmente, le sucede, a gente, ya ha tenido carencias, o gente, que tiene un ego, muy inflado, dice, bueno, pues es, no hay, no hay como, vamos a suponer, que le ofrecen un carro, que alguien sacó, de la agencia, y tiene un problema, económico, y que lo quiere vender, necesita venderlo, para salir del problema, y, y, se le ofrece, a este, a este individuo, que quiere comprar, un coche, de esas características, un coche, X, modelo, Y, y, entonces, este, y se le ofrece, en, en, digamos, un, 40, o 50, 40%, menos, del costo, que tiene, en la agencia, pero, esta persona, que, 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 que va a comprar el coche, eh, tiene la idea, absurda, de que, alguien, le metió la creencia, de que no hay como, sacar un coche nuevo, de la agencia, este, dice, dicen algunos, percibir el olor, de los, de los asientos, recién, eh, hechos, nuevecitos, etcétera, etcétera, y salir rodando, mi coche de la agencia, si, pues, en cuanto sale rodando, el coche de la agencia, ya perdió, el 30%, de su, de su valor, de, de, de compra, es decir, lo que iba a ganar, en el otro, era un 10%, más, si, si actuara, de manera racional, a comparación, con, con, con comprarlo, así, de esa manera, en la agencia, no, tenía, en el otro, en el otro aspecto, dos, dos ganancias, una, iba a ayudar a alguien, a salir, de un apuro económico, y dos, iba a obtener, un, eh, una ganancia, eh, en, en la devaluación, que sufren los coches, al salir de una agencia, ya había salido, entonces, ya no iba a pagar, ese, ese, ese dinero, de más, e iba a ayudar, a la otra persona, pero no, el ego, le dijo, que no, y entonces, la persona, actuó, emocionalmente, y, e hizo una compra, absurda, eso, eso, en ese, en ese caso, y solo en ese caso, es así, no quiero decir, que siempre sea así, pero, en esos casos, es donde se ve, como, los centros, se interfiere, en uno con otro, el centro emocional, interfiere, con el centro, intelectual, y entonces, se calcula, emocionalmente, el asunto, en lugar de calcularse, racionalmente, entonces, eh, en un pique, dejamos, que el centro emocional, conduzca el coche, lo que hace muy mal, y a menudo, con desastrosas, consecuencias, es decir, si nosotros, vamos manejando, ese coche, que compramos, estamos hablando, del asunto, de este coche, y lo acabamos, de sacar de la agencia, y de repente, alguien nos, nos pica, nos hace un pique, y nosotros, sabemos, que este coche, tiene potencia, tiene un motor nuevo, etcétera, etcétera, y nos embarcamos, en, en, en competirle, ese coche, y terminamos, sufriendo un accidente, entonces, ahí, vean ustedes, como, el, como se interfiere, lo emocional, con lo racional, la persona, mecánica, de cada día, no dirige, su vida, conscientemente, por su, yo real, que ha, mandado a dormir, la inconsciencia, es mandar a dormir, a nuestro, yo real, y empezar a actuar, este, con nuestro, con nuestro, ego, el ego, es un, ente, mecánico, un, ente, diabólico, un, ente, dormido, que nos, va a, generar, una serie, de conflictos, y complicaciones, en la vida, tremendos, si, nosotros, logramos, despertar, nuestra esencia, y escuchar, las influencias, conscientes, que, provienen, de, los lugares, superiores, de la, de la inteligencia, superior, de las inteligencias, supremas, podemos comenzar, a utilizar, niveles, más profundos, de nuestra mente, no el nivel, formativo, recuerde usted, el nivel, formativo, es solamente, un nivel, primitivo, de, de, adaptación, al medio, nosotros, somos, obligados, a pensar, superficialmente, a través, de los medios, de comunicación, de algunos, medios, de comunicación, no todos, desde luego, hay medios, como este, que son medios, alternativos, de comunicación, donde, se puede hablar, libremente, de estos temas, cosa, que no hacen, los otros, porque arruinarían, su propio negocio, no podemos, nosotros, hacerle caso, a alguien, que es actor, y de repente, ya, porque es actor, se siente, gurú, de vida, y empieza, a darles consejos, a los demás, hablándoles, de lo que está, de moda, utilizando, lugares comunes, de lenguaje, razonamientos, absurdos, en base, a pensamiento, formativo, y, despreciar, todo aquello, que es, verdadera sabiduría, había un programa, de don Ernesto de la Peña, que en paz descanse, que se llamaba, el hilo del tiempo, donde habla, de temas, extraordinarios, de una profundidad, y una, y una, sabiduría, este hombre, era un sabio, mexicano, verdaderamente, sabio, hablaba, si no mal recuerdo, más de 30 idiomas, era filósofo, era, una verdadera eminencia, el señor Ernesto de la Peña, y estos, 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 estos programas, este programa, donde habla, sobre, sobre, Platón, la, la, el mito de la caverna, que es un mito, extraordinario, que es donde está, la gente, que tiene pensamiento, formativo, está, atrapada, en esa, en esa, en ese estado, en ese estado, cavernícola, en ese estado, cavernario, donde solamente, puede percibir, las sombras, de la verdad, en ese estado, eicásico, donde imita, lo que escucha, en ese estado, donde es muy fácil, que alguien, le indique, a uno, quien es el mejor, artista del momento, entonces, les decía, de este programa, de estos programas, que se hicieron, en el 2012, tiene, 947, visualizaciones, en youtube, es un programa, de radio, una, que se, trasladó a youtube, y este, y si usted ve, las, tonterías, que dicen, algunos, de los, disqueartistas, de, de, de nuestro medio, tienen, millones, de vistas, esto, quiere decir, que el pensamiento, formativo, está, por encima, por, muy por encima, del pensamiento, digamos, del pensamiento, real, no, de, de, de la realidad, la gente, está hipnotizada, está dormida, está influida, por, la hipnosis, social, generada, por los reforzadores, como, fama, poder, prestigio, dinero, estas sensaciones, producidas, por los medios, que mantienen, el adormecimiento, del yo real, lo mandan, a dormir, por eso, les decía, si la esencia, despierta, uno, escucha, a veces, por convivir, con los demás, esta, a estas gentes, pero la realidad, es que, nada de esto, es, es, verdadero, muchas de las cosas, ustedes creen, por ejemplo, que yo preferiría, a cualquiera, de los, disque, cantantes, que hay por ahí, disque, músicos, que hay por ahí, a escuchar, a, a Pavarotti, eh, o, a escuchar, la música, de grupos, que ya no están, hoy por ahí, que no eran fabricados, grupos, que componían, su propia música, hacían, sus propios arreglos, tenían, su propia filosofía, de escribir, tenían, su propia narrativa, tenían, su propia creatividad, en relación, con la gente, que hoy, con todos los medios, que hay, en, 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 en el internet, y en todos lados, ni, no son capaces, ni de investigar, ni de, ni de, construir, eh, productos, de calidad, una cosa, son, los productos, de calidad, hechos a conciencia, impregnados, de un, conocimiento, superior, de una emoción, superior, y otra cosa, son los productos, desechables, y comerciales, que, nos zampan, nos zambuten, en el gusto, aquellas personas, que estamos, dentro de una masa, adormecida, por, todas estas, por todos estos, criterios, impuestos, desde los medios, de comunicación, a mí hace mucho, dejó de interesarme, pero mucho tiempo, dejó de interesarme, la opinión, de los disquelíderes, de opinión, de estos, que ahora están, muy inconformes, porque de repente, eh, desde, desde, la máxima tribuna, del país, de repente, se les dice, que, periodistas, como, Zarco, como algunos otros, de estos grandes periodistas, porque, a estos les duele, porque no son, periodistas, porque son, simples, narradores, de hechos, no, no son, no investigan, no hacen las cosas, de manera adecuada, y bueno, pues, eh, son gente, que está, basada, en el egocentrismo, basada, en la imagen, basada, en la idea, en la ideología, de la popularidad, y la fama, y no basada, en hacer las cosas, adecuadamente, por eso, les decía, de este programa, de, del maestro de la peña, Ernesto de la peña, que tienen contenidos, verdaderamente valiosos, bien pensados, bien diseñados, y bien, estructurados, bien impartidos, bien explicados, didácticamente, por un personaje, de la talla, y la inteligencia, del maestro de la peña, y da pena, que tengan, 947 reproducciones, eh, pero bueno, esas cosas, suceden así, porque, la esencia, no está despierta, si nosotros, tuviéramos, la esencia despierta, esos 947, que han visto el programa, son gente, que tiene, la esencia, despierta, son gente, que tiene, eh, que está sujeta, a influencias conscientes, que provienen, de lugares, superiores, que pueden comenzar, a usar niveles, más profundos, de la mente, los cuales, van creando, asociaciones, de una calidad, superior, fíjese usted, una calidad, superior, por eso, es tan fácil, muchas veces, de engañar, a la gente, a través, de estos medios, de comunicación, usted cree, por ejemplo, que, todo eso, que muchas veces, dicen, en los, noticieros, y en este tipo, de medios, que, no pueden, atrapar, a un, delincuente, equis, porque, eh, es, porque es muy, escurridizo, porque, eh, tiene, eh, muchos, mucha gente, que lo ayuda, etcétera, etcétera, con todas las, con toda la tecnología, que tienen, pues eso, es basura, verdaderamente, eso, no es cierto, alguien, que tiene, la esencia, despierta, capta, que esos mensajes, son para engañar, bobos, que esos mensajes, no son ciertos, entonces, eh, esto, esto se debe, a otras causas, no, pero, la esencia, despierta, nos va a permitir, ver, y apreciar, la realidad, como verdaderamente, es, entonces, eh, vamos a tener, asociaciones, de una calidad, superior, y estas, van a producir, interpretaciones, de los sucesos, muy diferentes, de las ordinarias, de las que tiene, la mayor parte, de la gente, crearán, nuevas posibilidades, de comprensión, en nuestro ser, fíjese bien, van a crear, nuevas posibilidades, de comprensión, en nuestro ser, vamos a dejar, de auto, de auto engañarnos, va a mejorar, nuestra percepción, van a mejorar, nuestras sensaciones, nuestro organismo, va a empezar, a trabajar, con una mayor calidad, a medida, que estemos conectados, desde la esencia, con esta, inteligencias, superiores, hemos hablado aquí, muchas veces, del uso, de la imaginación, constructiva, hemos hablado, de la, de la búsqueda, de la estimulación, de estas, de estas, digamos, fuerzas superiores, a través de la, digamos, de la, de lo que, sería la, la imaginación, constructiva, utilizada, en forma, de meditación, y, y, esto, va a darnos, un funcionamiento, no sólo, más rápido, sino, de perspectivas, mucho, más, amplias, en vez, de recibir, una sola impresión, de una situación, determinada, nos vamos a percatar, de miles, de ellas, no nos va a engañar, prácticamente, nadie, porque estamos, situados, en la realidad, existencial, ni nos vamos a engañar, nosotros mismos, nuestra percepción, se va a limpiar, dijo, alguna vez, William Blake, si se limpiara, nuestra percepción, podríamos ver, el universo, como es, infinito, nos vamos a poder ver, las infinitas, posibilidades, que se, que ofrece, esta, vida, esta realidad, y no vamos a estar, encerrados, en, entre, eh, las posibilidades, que nos dicen, los, disque, gurús, y disque sabios, y disque consejeros, y disque artistas, que hay, muchos de esos, eh, en, en los medios de comunicación, desde luego, hay excepciones, muy honrosas, hay gente, muy capaz, pero hay, eh, en su mayoría, esto, esto no es cierto, en su mayoría, son cosas, eh, que no tienen, sentido, no, en realidad, sabemos, que, la mente, emocional, se va a percatar, de, las diferentes escalas, de valores, que implica, el, intangible, factor, de la calidad, el diccionario, un diccionario, cualquiera, común y corriente, define la calidad, como el grado, de excelencia, pero en relación, a que, que distingue, a un mueble, bien hecho, un mueble, de época, eh, de un artículo, producido en serie, con, conglomerados, y todo este tipo, de cosas, que puede ser, funcionalmente, superior, interior, pero, no tiene, la misma calidad, que un mueble, hecho, un mueble, diseñado, un mueble, artesanal, un mueble, artístico, la calidad, del mueble, de época, se va a derivar, del trabajo, que tiene, que ver con él, el cuidado, y la destreza, de aquel, que lo fabricó, del artesano, que lo, hizo, y el afecto, y el deleite, que en este mueble, impregnó la persona, lo mismo, sucede, con las grandes obras, musicales, usted no me puede, comparar, la, charanga, charanga X, o el jefe, de jefes, con una obra, de Mozart, o de Beethoven, o de Bach, o de Schumann, o de Schubert, eh, no, no puede, compararse, o de Juventino Rosa, si usted quiere, o de Manuel M. Ponce, no puede, comparar, una canción, de Manuel M. Ponce, con una canción, de las que hacen, actualmente, no, no tienen, nada que ver, estas son, comerciales, completamente, aquellas, hay, arte, mecánico, y arte, consciente, entonces, eh, hoy en día, valoramos, conforme, lo, lo, costo, costean, los mercados, y esto, ha hecho un daño enorme, por eso, estamos en los aprietos, en los que estamos, porque, porque, esta cuestión, de que mande el mercado, de que mande la, la cuestión material, de que mande el dinero, para decirlo propiamente, de que haya, de que haya, eh, esta, este nivel, de consumo, este nivel, de producción, basura, todas estas cosas, esto, ha dado, por, 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 resultado, esto, nos ha dado, por resultado, que, evidentemente, venga, la destrucción, de este modelo, económico, y entonces, se tenga, que construir, otro tipo, de modelos, económicos, un nuevo, modelo, económico, por lo tanto, social, político, y cultural, todo esto, tiene que ver, con, esta ausencia, de calidad, todo esto, tiene que ver, con la cuestión, de las sensaciones, la percepción, el engaño, y el auto, engaño, y bueno, pues, este ha sido, su mundo enigma, de esta, de esta mañana, si Dios quiere, nos vemos, la próxima semana, en otra emisión, de, mundo enigma, hasta la próxima, amigos, la próxima, Gracias por ver el video.